¡Bienvenidos! A pocas horas de concluir este año, estamos seguros que nuestra gobernación llegó a quienes más lo necesitan, con obras y proyectos de mucha importancia para Cochabamba. Entre ellas, la firma del contrato para la segunda fase del Parque Eólico Colpana. Es una energía limpia, amigable con la naturaleza, debemos avanzar eso, 33 millones para generar 24 megavatios mediante 8 torres eólicos. Se va a firmar el contrato para que se pueda implementar 8 nuevas torres más, 33 millones de inversión, una suma muy importante. Cochabamba sea la gran generadora de energía eléctrica. Para el beneficio de más de 200 alumnos, la gobernación de Cochabamba entregó la construcción de 10 aulas a la unidad educativa Talcopampa en el municipio de Omereque. Entregando una importante obra de construcción de 10 aulas, como gobernación estamos apoyando en la educación, con un presupuesto aproximadamente que tiene el costo de este proyecto, más de 1.300.000 bolivianos. Y un agradecimiento especial a nuestro gobernador, ellos han puesto todo el esfuerzo para que esto se haga realidad. Para facilitar el tráfico vehicular, la gobernación de Cochabamba entregó el puente vehicular Río Palca en el municipio de Pojo. Más de 233 familias se benefician. Es un puente vehicular que va a beneficiar a los pueblos, que va a beneficiar a las comunidades, que tiene un costo más o menos de 1.500.000 bolivianos. Agradecemos a nuestras autoridades, hablando de nuestro gobernador que nos ha financiado la plata para este puente vehicular de Palca. Queridos yactamases, hemos tenido avances importantes con el trabajo y esfuerzo de todas y todos en el desarrollo económico, social y cultural de nuestro querido departamento de Cochabamba. El pueblo en su conjunto está comprometido en esta revolución democrática y cultural para construir la yacta que queremos. En estas fiestas de fin de año, que las bendiciones del niño Jesús vienen de amor, paz y unidad cada uno de nuestros hogares. Para el nuevo año que se aproxima, les expreso mis más sinceros deseos de bienestar, trabajo, éxito y prosperidad. ¡Felices fiestas, familia Cochabambina! ¡Felices fiestas, familia Cochabamba! ¡Felices fiestas, familia Cochabamba! CC por Antarctica Films Argentina